la monarca una presencia constante y una fuente de consuelo y orgullo para generaciones de británicos. Su majestad, la reina Isabel II, fue más que una monarca. Ella definió una era. Su legado ocupará un lugar preponderante en las páginas de la historia británica y en la historia de nuestro mundo. En su red social llamada Truth, el expresidente Donald Trump elogió su servicio excepcional para su gente. El expresidente Barack Obama dijo que la reina Isabel II estaba definida por la gracia, la elegancia y una ética de trabajo incansable, desafiando las probabilidades y las expectativas puestas en las mujeres de su generación. Las Naciones Unidas hablaron a través de su vocero. Fue una presencia tranquilizadora a lo largo de décadas de cambios radicales, incluida la descriminalización de África y Asia y la evolución del Commonwealth. En Europa, el primero en recordarla fue el francés Emmanuel Macron con un retrato de la reina. Y también Volodymyr Zelensky de Ucrania envió su sentido pésamo. La recuerdo como una amiga de Francia, una reina de buen corazón que ha dejado una impresión duradera en su país y su siglo. En América Latina, varios líderes recordaron a Isabel II, desde Venezuela a Ecuador, mientras el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se conmovió hablando de ella. Canadá es miembro del Commonwealth británico. Ella era una de mis personas favoritas en todo el mundo y la voy a extrañar mucho. Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido, quien vio a la reina el martes para presentarle su renuncia, dijo en Twitter que este es el día más triste para su país. Jacopo Luzzi, Voz de América.